muy buenas a todos bienvenidos a mi canal agentes con la fuerza aquí estamos con el capítulo más de green soul y bueno hoy como siempre vamos a ir a farmear un poquito pero principalmente carne vale porque si quiero ir al calabozo me hace falta carne en fin fuera de cámara estaba haciendo aquí cositas como podéis ver aquí había un pasillo que lo he quitado ahora está así aquí han ido más cofres ahora mismo básicamente lo que he hecho ha sido agua por aquí intentar organizarme esto un poquito sopitas por aquí el arroz este y eso por ahí esto aún no tengo que organizar a ver cómo lo hago porque tengo muchísima agua aquí pues esto de miel y aquí pues aquí voy colocando las calabazas y aquí me he hecho unas calabazas así digo me voy a hacer voy a probar a ver lo que curan lo que hacen pues me las he hecho ahí cocinadas y ya está y bueno también me estoy haciendo aquí pues el esto el guiso este que se hace con las calabazas en fin esto va a hacer la pequeña zona del tema de las pociones vale aquí están todas las pociones tengo que hacerme otro de estos justo aquí y luego ya veré si aquí meto algo más o yo que sé pero bueno básicamente estoy haciendo esto poquito a poquito más o menos aquí tengo que organizarme todo esto de nuevo creo que voy a hacerme por aquí atrás por esta zona nada más seguro una zona de de almacén de cosas que dices esto no sé para qué sirve esto tengo un montón pues esto va aquí como barriles y demás tonterías de miel incluso botellas de estas vacías de agua cantimploras no es así que bueno y ahí vamos en fin aquí tenía que ir a ver lo que me toca pero yo iré de todas formas como me hace falta madera bastante creo que hoy tengo bastante ya acumulado me voy a esa zona de madera y quiero mejorar todos los suelos quiero mejorar muchas cosas y la madera no me da no me da entre que la que gasto para dar la comida entre la que gasto para mejorar a un suelo a hacerme unas armas y lo que sea no me da la madera está para nada no por aquí así que hay que formar maderita y todo guay en fin a ver no sé cuánto va a durar el capítulo porque tampoco tengo ni idea porque no quiero enriquearme mucho yendo de farmeo pero ya me conocéis que siempre digo un capítulo de 20 minutos sí y luego se va mejor a media hora porque porque yo lo que soy especial vale me hacen falta encontrar rejillas sé que voy a abrir los cofres no espero encontrarme aquí nada importante nada así mega súper mega épico pero ellos digo quiero encontrarme rejillas y para el tema de las rejillas tengo que abrir los cofres claro que sí guapi así que voy a ir poquito en poquito viendo los cofres ha visto ese tonto y ya ves en cuanto a rejillas que me quedan poquitas me quedan creo que unas 5 o 6 por encontrar mira barrio también dejarlo ahí tengo que limpiar la zona está sí o sí para el cobre hijo del mar tenía que venir aquí a molestar tío que tenía que venir aquí a molestar no sé si ha sido por la última actualización o por algo pero el juego me está pegando pequeños en lagazos y eso no me mola vale a ver vamos primero por el venado este de aquí abajo vamos para acá vale y luego ahí arriba primero por este vale vale cojo esto cojo también esto eso no está de más cogerlo y esto vale bueno poquito a poquito sí venga despacito ahí muy bien vale hay un pozo por eso tengo un bote de miel claro que sí joe señora ¿por qué viene a pegarme? yo soy buena gente yo soy un desgolpeo a los bichos usted viene a pegarme a mí pero yo ¿qué le he hecho? le he insultado le he mirado más de 5 segundos el culo porque chicos ¿cómo viene? viene solamente con unos guantes no sé creo que el insultado se ve yo que sé vamos a ver uno de estos y voy a por el cobre claro ese de golpeado ¿no? sí bueno vamos a por el cobre vamos a hacer cositas maravillosas pero los NPCs en serio cuando quieres que te parezcan NPCs no te parecen y cuando no los quieres para nada te aparecen a base de bien es muy divertido vale voy a matar a puños perro asqueroso yo que te he hecho perro asqueroso yo que te he hecho para que tú vengas a mí a morderme el culo no sé se ve que ha insultado su ama o yo que sé y viene aquí a molestarme el tío guarro joder vale cogemos esto bueno aquí digamos que no tengo problemas de tardar un poquito más un poquito menos porque aquí no viene el pesado de turno el caballero dichoso aquí como mucho el que te viene a tocar las naices es un maldito o un oso vale cogemos eso si ya me lo quito y uno de estos ajá míralo aquí vienen amigos de los niños joder macho querían dejarme un poco y me ha pegado en el lagazo ahí bonito y cariñoso uh dos osos juntos nice ¿este me ha visto? ¿este me ha visto? ¿o es que venía también a tocarme las naices dándose vale total fuera el colega este voy a colocarme esto aquí abajo esto aquí mira todo barrilito genial a ver espero encontrar algún barril aquí de miel usado ni ese cuerpo así no tengo que gastar yo nada vamos señor muérase vale cogemos semillas cogemos cositas y eso es lo importante a ver si no no me ha visto si hay un barril lo he quitado rápido no esto aquí esto para acá esto aquí no me lo llevo me lo llevo me lo llevo que bien que bien todo tío vale uy otro cuerpo también pero cuántos cuántos cofres digamos follamos los cofres hay aquí tenemos dos ahí arriba otro abajo dos cuerpos un un pozo macho uy aquí todo está generoso unos guantes de cuero jeje guay unos guantes de cuero me lo voy a quedar ahí esto me lo equipo y esto me lo llevo y ya está unos guantes de cuero tío en serio en un pozo C8 a ver el que hay aquí ay las semillas las quiero todas quiero todas si me ha pasado lo mismo tío no vamos a llamar la atención de uno siempre me pasa lo mismo siempre me pasa lo mismo en serio veo cosas y las quiero coger todas y y viene un asqueroso NPC que sí que lleva un garrote y eso pero paso de su culo venga hasta luego es que son muy cansinos son muy muy cansinos los hijos del mal vale esto para mí para mí para mí vale bueno vamos a ver que hay aquí dame rejillas por favor y ahora rejilla y ahora es que dejo vamos a dejar esto la rejilla es lo que te hace falta y ya está creo que me me hace falta creo que unas 5 o 6 no recuerdo muy bien el número ahora mismo el otro día estuve mirando cofres farmeando un poquito de madera un poquito de cobre y todo eso y bueno vale la fibra me la llevo toda porque para hacer cuerdas o tejido o simplemente armaduras de nivel 1 vienen bien vale los huecos son los que me me toca la moral a malas me puedo colocar los guantes de cuero ahí ya os digo si no me hiciera falta comida dejaría las semillas dejaría las semillas y el fin de espárragos cógete esto un momento vamos a curarnos con esto pero me hace falta las dichosas semillas de las naïces si no es que me daría igual las semillas bueno voy a pasar de los enemigos no quiero romper los guantes de cuero prefiero ir cogiendo cositas y ya ya eso pero el macho entonces no poder coger todo lo que quieras es mala cosa mala mala cosa venga que monta aquí talando bueno aunque podía intentar poner el modo automático que lo haga rápido él vale con esto claro no tengo que coger el modo automático ahora porque creo que me quedará un palito como mucho y como mucho si quiero coger alguna piedra del suelo cogeré una no quiero ponerme a picar como un loco vale pues me voy para afuera voy a dejar cosas y y vuelvo sí ahora vuelvo dos horas después bueno aquí estamos de nuevo vamos a entrar y vamos a salvar un poquito más en fin rejillas me faltaban unas siete ahora me faltan seis eso viene muy bien porque así ya tengo ya terminado casi el altar a falta de de dos de incienso o sea que si eso el próximo capítulo podamos buscar incienso en zonas de nivel 2 zonas de nivel 3 buscando incienso entramos miramos que hay bruja no hay bruja nos salimos volvemos a entrar y así para cada mes de escenario podemos intentar buscar incienso para terminar de construir el altar dichoso que lo tengo ahí ven de todos a ver desde cuando tengo creado el altar y por culpa de no encontrar incienso porque ya veis que muchas veces no encuentro incienso lo tengo ahí muerto de risa y es una tocada de narices claro que sí tener una cosa que no no lo tienes construido porque te falta tonterías el incienso que lo consigues matando brujas pero yo hay mi suerte yo hay mi dichosa suerte que que te evita viene algo corriendo un lobo venga va carne no vale tenemos un lobo ahí tenemos un lobito pues me ha visto tío me ha visto no dame carne también tío dame carne carne rica carne buena y de momento me llevo esas dos cosas una me hace falta la otra no pero bueno para tenerlo acumulado pues lo cojo por si acaso lo que sé mejor alguna tontería y me pide pues la cadena esa vale a ver vamos a comer un poquito de aquí un lobito maravilloso mira por fin carne si que bien carne maravillosa eso está eso está bien nice vale cogemos también esto cogemos pedrecitos del suelo esto para acá esto para quina vale poquito a poquito maravilloso todo maravilloso todo claro claro que sí claro que sí guapi bueno son leprositos no pasa nada tiene espacio y ya sabéis que aquí en el nivel 1 leproso y así de espárragos pero bueno ya os digo a ver si mañana bueno mañana el próximo capítulo nos ponemos a buscar incienso nos ponemos a buscar rejillas en cofres y demás y yo ya seguiré farmeando pues madera intentaré coger más carne y todo eso y puede que vengan en zonas de nivel 1 para coger carne y ya está porque es más fácil es más incluso puedo coger las palas que tengo en casa y con las palas intentar matar a los bichos pero bueno poquito a poquito y ya está que bueno el evento este de Halloween me ha dejado seco de comida prácticamente tengo un montón de calabazas que voy poquito a poquito haciéndolas vale como el cocinero dichoso solamente acepta tres cocinas cada tres horas o sea es maravilloso o sea tengo un cocinero pero oye que solamente cocina tres platos y cuando pasen tres horas puede volver a cocinar otro plato o sea ¿qué me estás contando? un cocinero así trabaja así hoy en día y lo tiran en la calle no puede ser esto aquí hay muchos vagos vale vamos a aquí hay otro cuerpo por ahí hay otro cuerpo por ahí vente para acá vale vamos a no jolines me pego un pasito sin estar agachado qué rabia me da no cacharme y darle el pasito para que me vea se me da mucha rabia bueno un tejido esto y esto por si acaso vale para largo y joder macho voy a coger las semillas voy a coger las semillas que os déjame en paz que termine de curarme el señor que os que gente más pesada contigo no bicho tío contigo no bicho contigo no bicho madre megua que gente más pesada tengo que ver lo que puedo dejar que siempre siempre vista no me fijo bien aquí vamos aquí el cuerpo en un reloj en un reloj también puedo dejar la cadena esta que si y por qué tengo dos en dos sitios eso no lo sé i don't know i don't know porque soy tonto lo he colocado en dos sitios diferentes ¡ay, aim, 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 aim tonto que soy bueno hay un cofre hay un cofrezón vengan arriba vengan, nepreso Leproso malvado y cruel Que le gusta que le golpeen Venga, a ver No le queda mucho trote Pero oye, vienen bien Esos guantes, para cualquier tontería Irte a por, yo que sé, a por un A por el tío este, el guardián Joder, vaya porquería Antes han sido mejor en los cofres Vale Mucha gente junto ahí arriba Ya os digo que antes han sido mejor en los cofres Toma Andan siendo mejores Y esta vez han sido un poco cacafuti La verdad, las cosas como son Muy, muy flojitos los cofres Pero bueno ¿Qué se debe hacer? Son cofres de chichinabo y ya está ¿Qué se debe hacer? La verdad Vale, eso nada Esto como me lo llevo Pebecito del suelo A ver, cógelo Engine Y hoy me hice dos mazapanes En fin gente, creo que lo voy a dejar ya por aquí Creo que son 26 minutos ya Lo voy a dejar por aquí Y en el siguiente capítulo continuaremos En el siguiente capítulo veremos lo que os digo Iremos a mirar cofres Iremos a buscar rejillas Principalmente eso Y incienso Y incienso Así tenemos suerte Matamos brujas Y conseguimos incienso Así que bueno Vaya un oso En fin Pues lo dicho Si os ha gustado el capítulo Dadle un like Suscribiros Comentar Y todas las cositas bonitas Y nada más que deciros que un saludo Somos los felices Y Y lo doy antes de tiempo Sí Y Adiós